Vamos a comenzar un video rápido con estos 6 tickets, 2 de 5 dólares, 3 de 10 y 1 de 20. En este nos quedamos en el número 9 ayer, nos ganaron el número 10, vamos a ver si ganamos. Ticket 39, 38, 37, ticket 15, ticket 14, vamos a empezar con estos 2 de 5. Vamos a ver qué sale. Nada, nada en el primero, vamos a ver si tenemos más suerte en el segundo. Número 21, 42, 36, 41, 34. Nada. Nada en los primeros 2 tickets, vamos a ver si tenemos mejor suerte en los de 10. A 10. Aunque es un poco más difícil ganar en estos números, siempre gusta jugar más los iniciales. Vamos a empezar con el 37, vamos a dejar los bonos para el último. Vamos a empezar con el 37, vamos a empezar con los 2. No, 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 no. no nos salió nada en el primer tisquete a 10 vamos a ver en el segundo 38 los coches se dirigen sobre el transbordador por través de una trama espacial los coches entran en el transbordador así que cuando el coche caerá en agua en el primer tisquete pero que venían tan estacionados por lo que venían en el primer tisquete o los partidos de esta manera pueden tener aspectos de la ciencia del consultor nada bajo vamos a ver los bonos corona y kikipapa vamos con el ultimo vamos con el ultimo y 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 qué buena manera de terminar el ticket digo el vídeo también Llevamos 100 Espero que sean los 200, nunca he ganado los 200 En este ticket, si he ganado varios de 100 Pero el de 200 Nunca me lo he llevado, me gustaría Encontrar el bonus de 200 aquí Ya encontré el de 100, pero me falta este Me falta este aquí, me falta este aquí Esto no creo que está, vamos a ver esto Bueno, solo son los 100 Iremos a traer Otros 2 de estos Yo creo que No, yo creo que 3 de 10 Y 1 de 20 El de 5 ya no lo voy a agarrar Porque lo agarré en otra tienda Y si estuviera en la Primer tienda, tal vez se lo agarraría Bueno, voy a hacer una pequeña pausa Vamos a ir a cambiar El este, una foto para la portada Continuamos ahorita Bueno, acabamos de regresar Compramos Los 3 que les había comentado Ticket 30 Creo que nos ganaron Oh no, si aquí lo tengo Ticket 39 fue el último Tenemos 40 41, 42 Y el ticket 19 de 20 Compré este Va comenzando No me di cuenta si no hubiéramos empezado a mes Esperemos ganar en este O en este Y iremos a comprar de estos Para hacer un poco más entretenido el video Vamos a comenzar con este Siempre me gusta rascar primero acá Y dejar los bonos al último Miren con qué sorpresa las vamos topando aquí 10x en el ticket 0 siempre en los principales hay ganadores del 1 al 5 todos los que juegan estos tickets van a saber eso van a saber que en el principio primero muchos ganan en como del del 1 al 10 por eso como yo empiezo de si está el 0 empiezo del 1 hasta el 10 y no obtengo nada mejor mejor vamos a rascar la dinámica para que dejarlas en la escuela son 20 vamos a ver si nos completamos los 250 aquí en el bono 20 no está nada más vamos a ver cómo nos va en esto espero que nos salgan los 10x en este estaría perfecto 2 2 2 2 2 2 2 He estado jugando mucho en este ticket, últimamente no he ganado. Se me esfumó, la buena suerte, quién sabe qué estará pasando. Otra vez, ahorita iniciamos con el 28, otra vez el 28 en el mismo lugar. ¿Qué pasó, bebé? Miren, ahí les dije, 53. Ojalá y sean o 100. Qué bueno que nos haya salido un ganador para hacer así interesante el video. Aunque también a veces es mejor mostrarles que no todo el tiempo se gana, también se pierde la mayoría del tiempo. A mí me gusta ver muchos videos en YouTube de estos. Bueno, de raspados. Y más cuando son de California. Así, porque antes pensaba yo que si compraba unos 3, 4, 5 sillitos era la probabilidad de ganar. Pero he notado que no. En este el otro día jugué 5 corridos y perdí. En los de 30 también me ha pasado, he jugado de 5 corridos y he perdido. Ok, aún no tenemos nada en el bono, tenemos solo el 53. Creo que son los 50. Sí, son 50, pero son perfectos. Tenemos 50 acá, 20 acá son 70. Este no creo que sea ganador. Este conforme que traiga un ticket. Ok, 23, 22. 23, 22, 34, 49, 13, 16. ¡Ya chicos! Más ganado el personal de la salida ¡Más ganado! ¡Más ganado! ¡Más ganado un nuevo avión! ¡Más ganado! Nada Ahorita tal vez Regresemos por dos más de este Vamos por el último Ahorita iré a traer dos más Del de 50 y 100 Y si gano Les subiré un Un video corto o una foto Para no ser muy largo el video No aburrir 25, 32, 19 26 y 15 16 y 16 y 16 y 18 y 18 y 18 y 18 y 18 y 18 y 19 y 19 y 18 y 20 y 19 y 20 y 19 y 20 y Ok, no salió nada Yo creo que hasta aquí les dejaré el video Ahorita voy a regresar nomás a A cambiar los tickets ganadores Y agarrar dos más de 50 y 100 Me gustaría agarrar uno de estos, pero Como que no es muy de mi agrado Tal vez a otras personas si les guste, pero No sé por qué a mí no Casi no compro este, igual el del año pasado El anteriormente de este No, nunca lo compré también Me gusta más el del 2022 2023 Pero hasta aquí el video Con estas dos victorias y con el de asín de anterior No fue bien para esta sesión Bueno, siempre regresé por otros dos Por el ticket 43, 44 Nos habíamos quedado Habíamos agarrado el 40 Perdimos En el 41 ganamos 50 En el 42 perdimos Y por el 43 perdimos 44 perdimos No me quise quedar con la Con la duda Porque ya faltan solo Falta más que no 5 tickets Y pasé a traer el número 46 Y el 45 Y miren Volvimos a encontrar Otras 10x Tal vez en los otros 50 Y los otros 50 sean 100 Pero si son 100 Son mejor Vamos a Decirle tomar solo una foto O un video corto Pero mejor lo quise compartir con este Ahí se recuerda en el otro Un video anterior Hice Hice un video anterior Donde jugué del ticket 1 Hasta el ticket 15 Y salí perdiendo Bueno me ganaron el ticket número 11 No se si hayan ganado en ese número Cuando regresé a la tienda Ya no lo tenían No se si hayan ganado Entonces nomás le seguí hasta el 15 No quise seguirle más Porque ya había perdido 150 140 Entonces Me esperé unos 3 días creo Y quise regresar a la tienda Para Para ver si estaban en los últimos Porque mi plan era seguirle Como del Del 40 Hasta el 49 Pero ya Ya no tenían Dice que Se los habían acabado Entonces En esta ocasión quise Hacer lo mismo Empezar desde el 30 Desde el 40 Hasta el 49 Y Más o menos nos funcionó En el 41 Tenía 50 Y en el 45 No se cuanto traiga Pero son Más o menos 4 tickets De diferencia No 5 tickets Vamos a ver Bueno vamos a ver los bonos Nada Entonces son unos 50 Otro 50 más Aunque no es ganancia Más o menos Estamos jugando Jugando Perdiendo Jugando Perdiendo Para ganar esto Tuvimos que jugar 3 Con más o menos Una aproximada De 7 tickets No Casi 10 tickets Casi invertimos 100 Y recuperamos Y en este No va a traer Nada Y en este ¡Gracias! Bueno, no sin hasta aquí el video Nomás iremos a cambiar ese y lo dejaremos hasta allá